porque el fútbol es una extraordinaria fábrica de sueños en hora trece noticias sabemos que es posible romper marcas y ser más que las fronteras en norte y sur oriente y occidente que la pasión por tu equipo no te saque del partido hora trece noticias comprometido con la sana convivencia en el fútbol el independiente medellín viene en una muy buena racha de resultados y ha logrado aumentar su nivel futbolístico en la copa y en la liga para el clásico leonel podrá contar con lo mejor de su plantilla y por qué no atacar el liderato del torneo en medellín al mal tiempo siempre le ponen buena cara y hoy no fue la excepción sí sí esto es todos los días hay que trabajar y trabajamos intensamente y trabajan tan intenso como esperan sea el clásico y andamos en un gran momento muy buen momento nacional también va a ser un clásico bonito intenso y donde ninguno quiere regalar absolutamente nada el que tenga menos errores seguramente va a aprovecharlos el duelo ante el rival de patio llega en un momento de definición estamos en un muy buen momento yo creo que los el equipo en general está en un muy buen nivel pero bueno yo creo que que eso en en esta oportunidad quizás lo único que genera es confianza hoy medellín es tercero de la liga con 30 puntos un triunfo lo aseguraría en los ocho y lo metería en la disputa por el liderato de la liga y y y y y y y